A las 10.30 de la mañana inició un operativo en Peto para revisar dos establecimientos donde se compra y vende chatarra con la finalidad de verificar que no haya vehículos, motos y bicicletas robadas. El convoy se reunió en la entrada de la población frente a la base de la Policía Federal y luego se dirigió a la calle 35 entre 28 y 30 del centro. Allí revisaron el primer establecimiento por más de media hora y luego se dirigieron al otro ubicado en la calle 24 entre 9 y 11 de la colonia San Francisco donde hicieron las mismas diligencias. El movimiento llamó la atención de las personas que pasaban por ambos lugares. La medida se ha estado tomando en diferentes municipios con el objetivo de prevenir ciertos delitos. La información y las imágenes son de Miguel Mo.